El sol se alzaba sobre los palacios y templos de la isla áurea, inmóviles sus fachadas y vacíos, perdidos los dioses que los ocuparon. Pero Fénix no lo estaba. Luchando con todo su coraje, casi podía rozar el Olimpo en su gesta por derrotar a Tifón, el temible destructor de dioses. Pero antes, tendría que descubrir un secreto histórico. Fénix había llegado a la orilla, en la que el gran guerrero Filoctetes fue abandonado a su suerte, mientras la gangrena devoraba su pie mordido por una serpiente. ¿Cómo sobrevivió en esta pequeña isla? ¿Por qué lo recogió Odiseo y se lo llevó a la Guerra de Troya? Guerra en la que el destino de Filoctetes era matar a París, instigador del conflicto que... Me aburro. Deja de inventarte cosas de desconocidos y cuenta la historia de verdad. ¿La historia de verdad? Fénix se disponía a entrar en los dominios de los Cíclopes, donde el célebre héroe y aficionado a la navegación Odiseo por poco encuentra su fin. Donde Fénix acabaría por descubrir el secreto perdido de los dioses. Zeus, la cueva del Cíclope estaba en el gran mar. Me da igual, es más, olvida la cueva. Quiero disfrutar de las vistas. No puedes ignorar la precisión histórica. Pues acabo de hacerlo. La precisión. Ese es tu problema. ¿Y qué secreto de los dioses es ese? ¿Ah, que el maestro del conocimiento no lo sabe? Bueno, bueno. Escucha y aprende. ¡Hala! ¡Menudas vistas! ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? Félix vio al Cíclope, el guardián del secreto. Pero estaba en silencio, pues la bruja Marina Circe lo había congelado con su Vística Mágica. Circe estaba en otra isla que no tenía nada que ver. ¿Ah, sí? ¿Y no dirás Mística Mágica? No, Vística Mágica. Ve las cosas y luego las transforma. ¿Sabes qué? Apuesto a que no eres capaz de contar ni una verdad en toda tu historia. Ni una sola. Hecho. ¿Cuál es tu comida preferida? Las frutas del jardín de la abuelita Gea. Dioses, cómo añoro su sabor. Su jugo sabrosísimo se me resbalaba por la barbilla. Divino. Oh, es verdad. Esos bebés estaban deliciosos. ¿Bebés? ¿Como en los mosaicos? ¿Sabes que se trata de una metáfora visual, verdad? Los frutos de la tierra no son bebés. Eso explica el regusto que dejaban. Bueno, si pierdo la apuesta te permitiré saborearlos. Ahora, si me permites, Fénix comprendió que solo el canto de las sirenas despertaría al cíclope del hechizo de Circe. Circe, ya te tengo. Ay, mi madre. No del todo. Circe y Zafaito Potentón te habían enviado refuerzos. Circe y Zafaito Potentón. Odiseo había llegado a la isla del Canto de las Sirenas con sus alas mecánicas Un par que había robado en la armería y salón de masajes de Circe Sabes que Odiseo visitó a Circe después que a Polifemo, pero sigue Pero Fénix no tuvo tanta suerte, sin alas no podía sino tener fe ¡Suscríbete al canal! Fénix se precipitó al vacío y... Milagro, las alas de Odiseo aparecieron en su espalda ¡Por los dioses! ¡Puedo volar! Nunca fueron de Odiseo y las ha llevado encima todo el rato Prometeo, solo tuvo que tener fe ¡Puedo volar! ¡Puedo volar! ¡Puedo volar! ¡Puedo volar! ¡Gracias! ¡Gracias! Fénix ardía en deseos de poseer el secreto de los dioses. Con él gobernaría en el Olimpo. ¿Sabes que está intentando salvaros a todos? ¿Por qué iba a hacer eso? Porque regalamos el fuego a los mortales. Sí, tu castigo. Encadenarte a una roca para toda la eternidad. Bien visto. ¿Y por qué está intentando ayudaros? Eso digo yo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Era un espía de los mortales y quería robar el secreto de los dioses al cíclope. ¡Polifemo! ¡Salud! ¿Salud? ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? La cosa es que Circe y Poseidón no iban a permitir que Fénix conociese el secreto. ¡Suscríbete! 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 ¿Eso es un atún? Invocado por Poseidón para conjurar una tormenta. Fénix ya casi tenía el canto de las sirenas que disiparía el hechizo de Circe. Eso solo lo consigue la hierba Molly. Te lo dice un amigo, no juegues con esas sustancias, te ponen paranoico y es un poco incómodo. Total, que Fénix sintió las manos invisibles de sus ancestros dándole fuerzas para mover montañas. No es por la fuerza de sus ancestros, es por los brazales de Heracles. No hay objetos mágicos que den fuerzas para levantar pesos grandes, Prometeo. El CELAMOR Aplausos 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Fénix dejó que el eco del cumplido se extinguiera en el silencio que lo siguió y se centró en posibles recetas de pociones. ¡Gracias! 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 Y sin más, Fénix liberó a Cíclope de la maldición de Circe. Oh, sabio Cíclope, ¿cuál es el secreto de los dioses? El Cíclope se giró hacia Fénix y dijo, Fénix, el secreto siempre ha estado en tu interior. ¿Pero qué? El Cíclope continuó, Yo no soy sino otra pequeña pieza de un planeta vivo. Pues menudo secreto. He retrocedido en el tiempo para impedir un futuro aterrador. ¿Qué quieres decir, Cón? ¡Pero lesiones veo muertos! ¡Por favor! En realidad lo que dijo el Cíclope fue, Vuelvo a carne humana. Voy a adicuar tus órganos y a embasarlos en una ánfora después de freírnos con mis láseres. ¿Láseres? Sí, láseres, Prometeo. Eres un crío. Los Cíclopes podían concentrar la luz del sol a través de tu ojo. En realidad eso se puede hacer con una luz. ¿Quién te ha preguntado? Olvida los láseres. Luzan. Luzan. ¡Gracias! 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 Pena solecero el ciclo petuoso para siempre Pero a Felix le dio igual Su nueva armadura era lo que más le interetsaba ¡& fin! Entonces no habia secreto de los dioses, eh? Has perdido Zeus No has dicho nada cierto en toda tu ridícula historia Yo, Prometeo, he ganado ¿Quieres añadir algo? Perdona, estaba comiendo Tienes razón, crey jugosas ¿Es una fruta de gea? ¿Qué quieres que añada? Nunca hagas apuestas encadenado a una piedra Mira, ese es el secreto de los dioses La opresión Anda, acabo de ganar la apuesta La opresión ¡Suscríbete al canal!